Ante la pérdida de legitimidad del Estado, el pueblo recurre, y algunos dicen que ese es mi caso también, a soluciones extremas. Yo no creo que ese sea mi caso, pero sí creo que en otras partes está pasando. Eso es lo que queremos, heredar en cuatro años de hoy, un pueblo que dice basta ya, adoptemos una solución extrema, ¿no? Pero el costarricense con su gran sabiduría, democracia y diplomacia, ha hablado siempre muy suave, con muchísima diplomacia, respeto, yo creo en el respeto. Gracias.